Música Y es ciego el silencio Y en la salvaje está la libertad Anda cientos de millas desde el gris y aster hogar De su triste ciudad Cuenta la leyenda que la furia venció a la vanidad Y cuenta en otras lenguas marquinales que nunca fue verdad Puede verla, te prefiero, escapare más que del silencio Para la verdad y son guerreros Puede verla, escapare más que del silencio 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 Oh, que no te buscan lo salvaje Y de la noche se amarga la oscuridad Que no te buscan lo salvaje Y de la noche se amarga la oscuridad Y de la noche se amarga la oscuridad Que no te buscan lo salvaje Ok, let's give it a go Que no te buscan lo salvaje Que no te buscan lo salvaje Gracias por ver el video.